Esta es una canción nueva que se llama Mother. Mother. ¡Suscríbete al canal! Mother. 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 Muchísimas gracias a todos por haber venido. Voy a hacer para vosotros una versión de una canción que me gusta muchísimo, que se llama Rosemary Lane. Es una canción tradicional del folke inglés que habla de una pobre chica muy descuidada, que no sabe qué pasa en la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.